no se podía. Y otro detalle, senador. La suspensión fue solicitada, fue solicitada por los líderes políticos, fue solicitada por los delegados y se votó tres veces y no fue unánime. Y fue un pleno extraño y ampliado, porque ahí estaban prestantes ciudadanos de la sociedad civil con observaciones apocalípticas. Incluso ustedes entrevistaron a uno aquí, que nos dijo que iban a quemar la Junta si no aprobábamos lo que ellos estaban solicitando. Entonces esa es la verdad de los hechos.